La gloria de Dios La gloria de Dios Gigante será Me carga en sus brazos Alienta mis pasos Me llena de paz Y mi hiel Sale a jodar Cuando me viene a ver Y me deja ganar Que la gloria De Dios Tendré El descanso Para mis pies Consumando Mi frío Desaparecerá Y descansaré Que la gloria De Dios Vendrá Bendición Y abundante La paz Para ti Para mí Y a quien quiera venir La gloria De Dios La gloria De Dios Maneja mi vida Con hilos de amor que puso en mi alma Me vas a ir La gloria de Dios Y antes será Me cargan sus brazos Alientan mis pasos Me llena de paz Y mi hiel Salga a jugar Cuando me viene a ver Y me deja ganar Ahora ayúdme pues, ¿cómo dice? Y la gloria de Dios El descanso para Consumando mi frío Desaparecerá Y descansará Que la gloria de Dios Vendrá Bendición y abundante paz Para ti y para mí De a quien quiera De mí ¿Terminan ustedes? Para la gloria de Dios Muchas gracias Que lindo, muchas gracias Ok, ya nos pusimos romanticones Ya estuvo bueno Ahora vamos a disfrutar un poquito Adiós Espera